Un estudio realizado en tres ciudades del país revelaría datos alentadores para la industria minera legal. Por ejemplo, que el 69% de los ecuatorianos considera que la minería trae beneficios y el 51% cree que es necesario desarrollar la producción minera en el país. Pero esto lo quisimos constatar por nosotros mismos. Eso es desarrollo. ¿En qué sentido? En que hay nueva tecnología, se puede cuidar el ambiente con la nueva tecnología y hay fuentes de trabajo. Señor, ¿de dónde nos vamos a defender si se acaba el petróleo? Tenemos que tener recursos naturales, no hay más. Si hay una minería legal, pues yo creería que es lo correcto. Cuidando el medio ambiente y todas las normas que las leyes y la naturaleza le exigen. Para Carolina Orozco, presidenta del directorio de la Cámara de Minería del Ecuador, solo en el 2023 la industria dejó buenos resultados. Por ejemplo, las exportaciones alcanzaron 3.324 millones de dólares, mientras que las recaudaciones tributarias en ese año alcanzaron 762 millones y en lo que va del 2024 ya está en 404 millones. Nosotros hemos generado más de mil plazas de trabajo en lo que lleva de este año. Del año pasado, 180 mil entre directos e indirectos. Y toma como ejemplo el desarrollo social y económico que ha tenido la provincia de Zamora, Chinchipe, donde se asientan dos proyectos, Mirador y Fruta del Norte. Entre estos dos proyectos, han logrado que la industria minera reduzca la pobreza en un 13% dentro de esta provincia. Antes del 2019, antes de que estas dos minas entraran en producción, la recaudación tributaria de Zamora estaba entre las últimas provincias del país. Según otro estudio realizado por el grupo Spurrier, en los próximos 30 años, si entran a funcionar varios proyectos pendientes como El Domo en Bolívar, La Plata en Cotopaxi, Loma Larga en Azuay y Cascabel en Imbabura, Ecuador podría generar exportaciones por 217 mil millones de dólares y recaudaciones fiscales por más de 47 mil millones. Edison Saavedra, Noticias 7.